Ok, ¿cómo te llamas? José Luis Nambalena González Ok, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir el 24 el 11 de enero El 83 Ok, este... ¿Qué es tu relación con Sofía? Su papá Ok, ¿cómo se siente tener una hija? Ah, muy bonita ¿Qué te gusta de tener una bebé? Porque hay luz en la casa, hay vestión y así Y bonito ¿Y no te gusta? No, que llora mucho No, no llora en la noche Cuando levanto temprano y llora Y llora, pero el velo ¿Qué es el día de hoy? Hoy estamos a 8, ¿no? Ah, 9, creo que más De diciembre 2006 Este... ¿Cuando crece Sofía, qué quiere que ella... ¿Como un doctor? Bueno, no, quería que fuera... Ah... Ah... De lado, algo de... ¿Fuer? Sí, con el pobre de la dosis Con lo que ella... Este, ¿qué mensaje quieres para Sofía? Ah, pues, ¿qué podré decir a este mensaje? Ok, gracias.